Durante milenios, Andalucía ha ido sumando sobre su piel obras de arte que muestran una forma de estar, de ser, de crear. Lo que llamamos cultura incluye en Andalucía una extraordinaria sucesión de patrimonio, tan exquisito en su aspecto como variado en sus influencias y profundo en su significado. Andalucía acoge numerosos hitos considerados patrimonio mundial por la UNESCO, una especie de motores de cultura, de historia y de sensaciones que además de formar parte del alma de los andaluces, generan actividad turística y económica al nivel de su valor universal. Andalucía. 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 Sobre abermanente. Y Marcela. Para Andalucía, contar con un número importante de bienes considerados patrimonios de la humanidad es un reflejo de gran parte de la historia que ha transcurrido en nuestro territorio. Son muchos valores excepcionales que aquí confluyen y que han sido reconocidas por la UNESCO. Sin duda es también una proyección internacional, una proyección internacional de reconocimiento. También hay que tener en cuenta a su vez que en este sector turístico donde ahora mismo no estamos muy introducidos bajo el punto de vista patrimonial, pues esta actividad viene también condicionada a disponer de estos bienes patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad. Sin duda alguna, cada vez hay más viajeros, hay más turistas que organizan su recorrido en función a la excepcionalidad de los sitios donde van a estar. Y en eso Andalucía puede ofrecer una variedad muy rica. Para Andalucía contar con tantos bienes de patrimonio mundial de la humanidad es sin duda un privilegio que no todas las regiones del mundo pueden disfrutar. Para nosotros es una riqueza en todos los órdenes. La proyección que se da a todos nuestros monumentos, a toda nuestra historia, todo lo que ha sido nuestra vida, trascendida a nivel mundial, es lo que hace que vengan aquí los ríos que tenemos de turistas, de investigadores, de estudiantes y que sin duda no todas las ciudades tienen el atractivo que tienen las ciudades andaluzas. Como si la tierra lo dictase, desde el Paleolítico al Renacimiento se han sucedido en Andalucía una ristra de construcciones de extraordinario valor que vamos a visitar. Los dólmenes de Antequera nos provocan el silencio primitivo de cuando todo empezaba. La capital del califato, Medina Azahara, hace soñar nada más intuimos su porte. El Triángulo Mágico de Sevilla-Alcázar, Catedral, Archivo de Indias, impresiona como resumen de medio milenio en primera línea de historia. Y el delicioso renacimiento de Úbeda y Baeza Apacigua, como pudo hacerlo la belleza equilibrada. Andalucía por sí, patrimonio de la humanidad. Los valores considerados por la UNESCO a la hora de proceder a la declaración de estos bienes como patrimonio de la humanidad, a mi entender, se sustentan en la excepcionalidad, en la variada excepcionalidad que tiene cada uno de ellos, dado que son reflejos de un riquísimo pasado en cada uno de los territorios donde se ubica, donde a su vez también se manifiesta lo que es la cultura de nuestra tierra. Los andaluces creo que debemos sentirnos afortunados como herederos de esta riquísima historia. ¿Qué herederos de una riqueza se siente defraudado o frustrado? Ninguno. Somos herederos de una historia muy peculiar, muy singular, una historia que justifica y que argumenta nuestro presente. En consecuencia, que nos debemos de preocupar en su conocimiento para poder conservarlo. Estos bienes, de alguna manera, singularizan y hacen visible la imagen de Andalucía en el mundo. Es la forma con la que mayormente se nos identifica, también con nuestra cultura contemporánea, por supuesto. Por otra parte, para Andalucía es una enorme responsabilidad contar con 10 bienes inscritos en los diferentes listados de la UNESCO. Es una responsabilidad porque la compromete a gestionar, proteger y difundir esos bienes de una forma óptima, porque son relevantes para toda la humanidad. Caminar por alrededor de esta plaza de Sevilla es lo más parecido a hacer un viaje en el tiempo. Los edificios que nos rodean cuentan la historia desde el siglo X y hasta el XIX. Un periodo durante el que la capital del Reino Almohade acabará convertida en capital de Europa y América. Este emocionante paseo comienza en el siglo X, cuando se levanta aquí, en el actual Alcázar, la sede del gobierno Omeya. Los siglos se suceden y este majestuoso conjunto acumulará tanta historia que solamente al entrar impresiona. No en vano, es el palacio real en activo más antiguo de Europa. Aquí en el Alcázar, desde la época taifa, época fundamentalmente almohade, llegan los castellanos en 1248 y hay una consideración nueva, una reinterpretación de los palacios que tenía, incluso con una enorme sorpresa de la extensión que contaba este bien islámico, puesto que hay que recordar que eran casi tres hectáreas de espacios abiertos, jardines, huertas y, como no, la sucesión de palacios. Ya en época castellana ha habido reflejo de todas estas vicisitudes que el tiempo y la historia nos ha ido reportando. Es un lugar con muchas historias que se reflejan a través de los elementos arquitectónicos. Al alzar la vista desde cualquier ángulo, la Giralda nos espera, imponente, pero androsa. Los almohades, los mismos que se afanaban entonces en el Alcázar, la erigen en el siglo XII como minarete de la nueva mezquita, siguiendo el modelo de la de Córdoba. Un siglo después se consagra Catedral Católica, todavía dotada del inconfundible aire de mezquita. Su aspecto actual lo adopta cuando acaban las obras en 1506, convertida en el templo gótico más grande del continente europeo. Se mire desde dentro, o sobre sus cubiertas, este patrimonio de la humanidad, también declarado valor universal excepcional, es arte y arquitectura viva. Para mí lo importante de la Catedral de Sevilla es lo que tiene, la significación que tiene como un símbolo de lo que fue la reconquista. La entrada en Sevilla de los cristianos con Fernando III el Santo, como en el lugar donde estaba la mezquita, manda construir, decía, la mayor catedral del mundo. Una catedral que toda la humanidad se quede sorprendida de cómo es. Y de lo que es la Giralda, pues un poco la pervivencia, de cómo realmente los elementos culturales y artísticos de una cultura son aprovechados por la siguiente. Y esto que iba a ser realmente una torre emblemática y muy significativa y de una gran belleza de los almohades, pasa a ser una torre emblemática, muy significativa y de una gran belleza para los cristianos. Sinceramente no me imaginaría una Sevilla sin la Giralda. La Giralda ha sido un elemento que ha focalizado y ha participado en la historia de Sevilla de una manera muy determinante. No ya bajo los puntos de vista social, como era el aviso a través de los campaneros, cuando venía el Guadalquivir subido, la famosa riada que tanto daño han hecho en la historia de Sevilla. O bien el anuncio a través de los distintos pinos que el campanario tocaba en función a si se había nombrado un arco cardenal sevillano o la reina se quedaba, había tenido un hijo. Sino creo que ha sido un referente, ha sido un poco un faro en la historia de Sevilla. Durante el siglo XV, la ciudad se convirtió en un hervidero de marinos y buscavidas al reclamo de América. Un reclamo que olía a imperio. Tanto que se construyó una lonja para sede de los activos mercaderes que comerciaban con América. Hoy es el Archivo de Indias, uno de los ejemplos más claros de la arquitectura renacentista española. En sus elegantes naves late la historia y se guarda la mayor colección de documentos sobre el descubrimiento y las relaciones con el nuevo mundo. Cada uno de los tres edificios refleja claramente sus etapas arquitectónicas y transmite su papel en la edad de oro española. Ya sea en términos de poder civil o eclesiástico, de obras culturales, arquitectura o de formas de vida y relaciones sociales. Y desde que en 1987 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, han consolidado su atractivo internacional, convirtiéndose en el motor de una de las ciudades más atractivas para el turismo hoy en día en el mundo. El que se dedica por todas partes en todo el mundo a las noticias que Sevilla dispone de todos estos elementos históricos, artísticos, de esta belleza, de esta importancia histórica, supone sin duda un atractivo para todo tipo de visitantes. La gran masa de turistas, los estudiantes, los investigadores, todo el mundo tiene siempre interés en venir a conocer Sevilla por la importancia que he tenido. La comarca de La Loma, en el centro exacto de Jaén, disfruta del privilegio de estar rodeada de cuatro parques naturales. Desde estos bosques y montañas apenas se divisa el perfil de dos joyas, en este caso urbanas, que presiden el territorio, Úbeda y Baeza. Muchas ciudades que son vecinas comparten pasado, pero bastantes menos son las que de la mano encaminan el futuro y consiguen juntas logros como ser declaradas Patrimonio de la Humanidad. Baeza y Úbeda han enriquecido su arquitectura a medida que transcurría la historia antigua y el medievo. Y la cultura llegada de influencias castellanas y andaluzas se aprecia incluso en la forma de ser de su gente. Pero el tiempo se detuvo cuando, casi podría decirse que de repente, llegó la época de máximo esplendor. El nacimiento que florecía en Italia tomó cuerpo en ambas localidades, con una fuerza sin parecido en toda Andalucía y prácticamente en España, pues en ellas podemos encontrar las mejores muestras de edificios civiles y religiosos de este periodo histórico. Úbeda y Baeza es una declaración muy interesante porque es una declaración de dos ciudades, lo que en el ámbito de la convención conocemos como un bien en serie. Y en el caso de Úbeda y Baeza lo que se ha reconocido es que son ciudades que tienen una impronta islámica muy clara, pero que también de una forma muy perseguida son de las primeras en las que se inicia un diseño urbano con una serie de construcciones marcadamente renacentistas y que persiguen mostrar a través de ese nuevo urbanismo y ese nuevo lenguaje la introducción del humanismo y de las ideas del humanismo en España. Son uno de los primeros ejemplos relevantes del Renacimiento a nivel urbano. La arquitectura que ha llegado a nuestro día fue un reflejo determinante del potencial que alcanzó ese territorio en el siglo XVI. Se manifiesta a través de esa aportación muy potente que tuvo el Renacimiento en ambas ciudades, reflejos de los cuales tenemos desde el Palacio de Jabalquinto, la Catedral de Baeza, o bien la Capilla del Sagrario en Úbeda o el Hospital de Santiago. Pero yo destacaría de ambas ciudades, aparte de estos elementos individuales, el conjunto, el trazado de las calles, la escala de las plazas. Me parece que eso le otorga una singularidad que es lo que, a mi modo de ver, determinan que son ciudades consideradas como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, el pasado de ambas no empieza ni mucho menos en el Renacimiento y darse una vuelta por la historia medieval es bien sencillo. En la época medieval nos quedan vestigios tan singulares como era el recinto amurallado, es la fortaleza, las propias defensas que tuvo la ciudad, que también, observando los elementos que se usan como su amurallamiento, podemos entender de una manera muy fácil qué potencia tuvo la ciudad. En función al interés que tenía el interior de las ciudades, así venía el trazado y el diseño de sus murallas. Las dos ciudades son diferentes, pero Úbeda y Baeza casi se confunden en el recuerdo del visitante cuando termina el viaje y se da cuenta de que ha recorrido media historia de Andalucía sin salir de sus calles. Por toda esta historia, fueron consideradas patrimonio de la humanidad en 2003. Desde entonces, las visitas turísticas han aumentado notablemente, incluso doblándose en el caso de Baeza, un impulso a una comarca que transpira cultura, arquitectura, gastronomía y arte por los cuatro costados. La declaración de Baeza junto a Úbeda como patrimonio de la humanidad ha influido mucho y bien en la ciudad. ¿Por qué? Porque ha tomado las autoridades y los baezanos en general conciencia de la trascendencia de la ciudad. Todos sabíamos que esta ciudad, junto a Úbeda, es una ciudad importante, histórica. Si no, no se comprende que haya una universidad, que haya habido tantos conventos, tantos colegios mayores, tantos edificios palaciegos. Entonces, eso lo sabíamos. Pero esa trascendencia hemos tomado conciencia en la actualidad. Y además, ha influido de muchas maneras. Viene más gente, se ha desarrollado el sector servicios y el patrimonio se conserva mejor. Así es que está en la lista de visitas de mucha gente en el mundo entero. Las suaves colinas que apenas sobresalen en el horizonte de la fértil vega de Antequera ocultan en su interior la expresión más impresionante del megalitismo en la península ibérica. Se trata de los dólmenes de Menga y Viera y el tolos de El Romeral. Los primeros pobladores bajaron al valle para alzar piedras de colosal tamaño con las que enmarcar sus ritos funerarios. En estas tierras confluyeron dos de las grandes tradiciones megalíticas de la península ibérica y de Europa Occidental, la Neolítica y la Calcolítica. Por su tamaño y por sus características constructivas, los megalitos antéqueranos suponen un excepcional legado de la prehistoria europea. Los tres monumentos nos permiten conocer las prácticas funerarias y los rituales de una sociedad prehistórica muy organizada durante el Neolítico. Y además, esconden claves ocultas en el paisaje que les rodea que aportan un extra de emoción a este lugar declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los dólmenes que evidentemente corresponden a unas construcciones públicas muy singulares testimonian la vida que ya hubo y el orden y las circunstancias sociológicas que ya hubo en Andalucía en aquellos periodos. Es una manifestación no solamente de las condiciones constructivas que aportaron, sino también de la simbología que ellos representan. La luz creciente permite apreciar a ambos lados de este emocionante lugar dos fenómenos de la naturaleza muchísimo más antiguos. Tanto que vieron aparecer a los primeros humanos, seguro que ya atraídos por el impacto de su perfil geológico. Se trata de la Peña de los Enamorados y de El Torcal. Ambos van mucho más allá de un mero decorado para los monumentos prehistóricos. Todo lo contrario, forman parte de su misma existencia y ofrecen la clave para explicar el sitio megalítico. De tres grandes monumentos megalíticos, dos de ellos mantienen relaciones con objetivos terrestres. Es el caso del dolmen de Menga con el perfil humano que emerge de la tierra, la llamada Peña de los Enamorados, y el tolo del Romeral que dirige su mirada, su eje, hacia la sierra de El Torcal, que es el lugar de origen de los ancestros de estas comunidades constructoras de los monumentos megalíticos en la vega. La Peña, a siete kilómetros de los Dólmenes, se eleva a 880 metros con un perfil de rostro humano inconfundible. Y sus cuevas revelan que ya en la edad del cobre resultaba mágica y atrayente, tanto que la convirtieron en lugar beculto. En El Torcal, a unos 20 kilómetros hacia el sur, vivían los primeros pobladores en grutas. Este fantasmagórico conjunto de piedras que impresionó a los primeros humanos de Antequera, impacta ahora a los actuales visitantes, que recorren sus senderos admirando las perspectivas que muestra el paraje de rocas erosionadas por el viento para crear un paisaje inolvidable. El Torcal fue el primer espacio natural de Andalucía que consiguió una distinción. Hace 91 años fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional y por eso los visitantes de Antequera han completado siempre su estancia en la ciudad con este paisaje único. Viajar al centro de Andalucía se ha asociado con el recorrido por este monumento geológico tan diferente. Poco antes, en 1923, los dólmenes de Antequera fueron declarados monumento nacional. Un reconocimiento inicial que ha tenido su último y más importante hito hasta ahora en la Declaración como Patrimonio de la Humanidad en 2016. Desde entonces, las visitas al complejo han aumentado hasta 210.000 personas al año, más del doble de las que se lograban con anterioridad. Un atractivo que ha sumado a la región un elemento más a su ya amplia oferta monumental, gastronómica y cultural. Para la ciudad ha sido fundamental porque la ciudadanía ha vuelto a valorar, a mirar hacia los dólmenes de Antequera. La ciudadanía de Antequera había valorizado hasta ese momento el patrimonio histórico urbano, el de la ciudad. Y las cuevas, las llamadas cuevas, estaban fuera de la ciudad. Esto ha supuesto una nueva mirada hacia esta arquitectura primigenia de Europa que es lo que realmente ha venido a reconocer UNESCO. Córdoba tuvo durante siglos el robusto y único puente de unión entre las dos mitades de Andalucía. Esta grandiosa ciudad cuenta con cuatro elementos designados como patrimonio de la humanidad. En su extenso casco antiguo se ubican tres. El centro histórico, la mezquita y la fiesta de los patios. Forman un todo armonioso, algo que se alcanza solo tras siglos de culturas. La marca de identidad del patrimonio cultural cordobés es la asombrosa mezquita. Se trata del mayor templo musulmán de todo Occidente, un híbrido arquitectónico entre ambas culturas. Este edificio es tan singular que construido en el siglo VIII, siendo la gran mezquita principal de Córdoba, siendo el monumento religioso por excelencia de la Córdoba musulmana, es sin embargo un edificio de base muy clásica, muy helenística. Esa repetición de arcos y columnas no supone otra cosa que un desarrollo de lo que había sido una arquitectura helenística. Esa repetición de acueductos que es lo que en definitiva nos encontramos en la mezquita. Son acueductos que vierten el agua que cae a los tejados de la catedral los días de lluvia al patio, esa agua que era recogida en el aljibe. Estamos en presencia de un edificio tardorromano, helenístico. Es quizá, al mismo tiempo que el más importante edificio musulmán de Occidente, el más importante gran edificio tardorromano de la historia y eso le otorga a la mezquita una personalidad muy singular. No hay otra cosa comparable con esta en ninguna otra parte. La mezquita rozó en 2018 los dos millones de visitantes, su cifra más alta. Este templo hace de motor del resto de patrimonios de la humanidad declarados en Córdoba y dinamiza el comercio y la economía de la ciudad. El centro histórico de Córdoba refleja miles de años de ocupación por grupos culturales que dejaron huella. Romanos, visigodos, musulmanes, cristianos y judíos. La declaración de patrimonio mundial de la UNESCO para Córdoba de estas cuatro entidades, de estos cuatro patrimonios, yo creo que es un reconocimiento de la importancia histórica y del valor patrimonial de la ciudad que lo vemos en el Alcázar de los Reyes Cristianos que está inserto dentro del Alcázar de Córdoba, del Alcázar Humella de Córdoba. No tenéis más que dar un paseo por Córdoba. Bueno, tenemos aquí a la vuelta la mezquita catedral, todo lo que es el urbanismo bajo medieval que rodea esta zona, la sinagoga, toda una serie de monumentos, el puente, la puerta del puente, que lo hacen acreedores y valedores de esta alta distinción por parte de la UNESCO. Sus calles invitan a dejarse sorprender por un tipo de arquitectura en la que perviven cientos de viviendas tradicionales, comunales y dispuestas alrededor de patios interiores. La fiesta que acoge cada primavera fue reconocida en 2012 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se trata de los patios. Todavía hay un cuarto elemento patrimonio de la humanidad en esta ciudad histórica. Se trata de Medina Azara, una urbe que estuvo viva solo durante 70 años y sin embargo le bastó para que su estilo se expandiera a todo al Andalus y otros imperios del siglo XI. El recinto que mandó construir el poderoso Abderramán y que hoy en día es uno de los ejemplos más universalmente reconocidos de urbanismo y arquitectura oriental. Cuando alguien llegaba a Medina de lo primero que era consciente era de esa imagen que tenía el nuevo estado y del poder que emanaba de ese nuevo estado. Es una ciudad que se construye en cascada cuando el visitante llega desde el sur inmediatamente puede ver esa imagen de toda la ciudad de sus edificios de recepción y a su vez las propias decoraciones que se emplean en la construcción de la ciudad están hablándole continuamente al visitante de un estado que se está construyendo a la manera de los Omeya. Desde el momento en el que se le concede esa nueva estatua al conjunto arqueológico las visitas se han disparado se han duplicado las visitas en este último año. Para mí es un lugar absolutamente idílico es un lugar que debemos de conservar y sobre todo es un lugar que debemos de seguir investigando porque es nuestro origen en nuestra raíz y de Medina hasta ahora tenemos muchísimo que aprender. El patrimonio la cultura en general hay que tomarlo además como un factor estratégico en las economías del futuro de los pueblos en consecuencia el tener ese reconocimiento no solamente es un testimonio de nuestro rico pasado sino también es una garantía de nuestro futuro. En este majestuoso vestigio de la historia ponemos fin a una ruta por la belleza en todos estos lugares de Sevilla Córdoba Antequera Úbeda y Baeza germinó el alma andaluza ese carácter sin fronteras ni esquemas que causa creaciones mestizas exportadas a otros continentes dólmenes ciudades califales capitales de América y avanzadillas del renacimiento compone sólo una parte del patrimonio mundial visitable en Andalucía Andalucía por sí patrimonio de la humanidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video